de que Amazon, esta gran empresa del señor Jeff Bezos, está ofreciendo cursos gratuitos de capacitación en tecnologías digitales. Desarrolló una serie de cursos en línea, por supuesto, los cuales se ofrecen a estudiantes, a profesores e instituciones de manera gratuita, que la verdad es lo más importante, en atención a las personas que han tenido que resguardarse en sus casas debido a la pandemia, se desarrolló en Amazon Web Services Educate, una plataforma en la que la compañía ofrece distintos cursos de inclusión a las tecnologías en la nube. Este programa, fíjate, ofrece talleres y cursos con posibilidad de certificación, que además es muy importante ahora obtener un certificado, sobre todo si estás en casa. De acuerdo con la plataforma, los estudiantes y los educadores tienen acceso a contenidos y programas diseñados para la adquisición de habilidades en carreras relacionadas con la nube en áreas de crecimiento. Cada curso incluye más de 25 horas de contenido y los estudiantes, pues cada uno puede tomarlo a su ritmo. Fíjate, están desarrollador de apps, machine learning, blockchain, bases de datos, game tech, robótica y tecnología cuántica. Así que si usted es uno de estos interesados, pues métase ahí a la página de Amazon y busque los cursos como Educate y pues a estudiar. ¿Cómo ves Paco? ¿Está bueno, no? La verdad es que está bien interesante, ¿eh? Y si obtienes un certificado, pues lo metes al currículum. Pues sí. La verdad es que este hombre tiene una inversión inteligente de su dinero. Sin duda. Sí, además de ahorita a este es de las pocas, sin duda es de las pocas empresas que les cayó muy bien la pandemia porque el e-commerce y esta distribución tecnológica aumentó. No sé en cuánto, seguramente el señor Rodrigo Pacheco tiene la cifra exacta, pero... Pues su fortuna aumentó en cerca del doble. Sí, o sea, llevamos ya seis meses de pandemia. Bueno, al menos en México llevamos ya seis meses de pandemia. En el mundo, pues a inicios de diciembre, ¿no? Por ahí. Entonces, sin duda, esta empresa Amazon ha aumentado muchísimo sus acciones. Oye...